Llegó la mujer del futuro, bravo. ¡Qué bien, Marimelda! Llegaste, llegaste, llegaste. Bueno, mujer, a ver, mujer, hoy es el día número... Ay, se me olvidó el día número... Cada vez que voy a empezar el reto, digo, qué bien, el día es 41. Hoy es el día número 41 del reto de 45 días con Marimelda Cardona López y le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos diga cómo recibo las señales del Espíritu Santo. A ver, dígame, pues, cómo, a ver. Yo pienso que el Espíritu está allá, pero voy a dejar, voy a permitir que yo sea el cuerpo del Espíritu Santo. El cuerpo, yo soy el cuerpo del Espíritu Santo y el cuerpo del Espíritu Santo mora en mí. Ah, bueno, voy a hacer así. Hoy es el día número 41 y estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y estamos teniendo como guía este libro que se llama Todo es Posible, Inventa tu futuro. Entonces vamos a leer hoy. El ser humano está en la página número 138. Dice, el ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Debe tener libertad para opinar, para equivocarse, para rectificar, para ensayar métodos y caminos. Me doy cuenta que me distingo del animal porque tengo el deseo de aprender, comprender. Aprendo cuando investigo, leo, activo la memoria de trabajo y entreno mi mente. El entrenar el cerebro me obliga a pensar, a relacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar. Hola Patricia Rojas, ¿cómo estás? Aprendes y comprendes cuando adquieres conocimiento mediante la escritura y la lectura. Señorita, usted se diferencia del animal porque lee y escribe. Los animales somos animales, sí, somos animales, pero nos diferenciamos del animal porque tenemos la capacidad de leer y de escribir. Eso es lo único que nos diferencia de los animales. No hay otra diferencia. Debido a que los efectos de la lectura tienen un impacto importante sobre el cerebro. Los científicos y neurobiólogos de Stanford por medio de resonancias magnéticas realizadas a los estudiantes de literatura se daban cuenta que mientras leían, activaban los centros de la corteza prefrontal que controla la atención, la memoria de trabajo que dirige y toma las decisiones. Es decir, el capital intelectual del cerebro. La resonancia magnética mide la actividad cerebral. Leer activa el sistema visual. La lectura activa el habla para tomar conciencia de los sonidos y establecer relaciones entre la letra escrita y su sonido. Einstein decía que la imaginación es tan importante como el conocimiento. En resumen, el primer estímulo, oiga, escuche, el primer estímulo para que el cerebro le preste neuronas y pueda activar la visualización cuántica es la imaginación. Cuando digo imaginación me refiero a la creatividad. Vamos a trabajar. Muchachas, ¿quieren trabajar la creatividad? ¿Quieres trabajar la intuición? Ay, qué rico trabajar la intuición, qué rico desarrollar la intuición. Qué rico, me encanta. ¿Quieren desarrollar la intuición? Sí. ¿Quieren desarrollar la iniciativa? Sí. ¿Quieren desarrollar la percepción? Sí, yo quiero ser perceptiva. Yo quiero ser una mujer intuitiva. Yo quiero ser una mujer perceptiva. Yo quiero ser una mujer sensible. Sensible. Sí, yo quiero ser una mujer sensible. Sí, yo también quiero ser. Yo quiero ser una mujer creativa. Escriba ahí, creativa. Escriba sensible. Mira, cuando digo imaginación, escríbame por favor esto que necesito que ahorita yo lo escribo en mi cuaderno. Cuando digo imaginación, me refiero a cuando nosotros vamos a trabajar la imaginación, nosotros vamos a trabajar una cosa que se llama creatividad. Vamos a trabajar la intuición. Por eso decíamos ayer que vamos a trabajar el tercer ojo. Es que cuando hablamos de imaginación, estamos hablando de este tercer ojo. Vuelvo y leo. Visualización cuántica es la imaginación. Voy a activar este tercer ojo que tengo acá, que es un triángulo que habíamos hablado ayer encerrado en un círculo. Entonces voy a trabajar la trinidad encerrada en un círculo. Eso es lo que voy a trabajar. Y le voy a pedir a mi espíritu santo que me ilumine para yo activar esto. Y aquí está. Si yo activo esta parte del cerebro, me distingo del animal. Si yo activo esta parte del cerebro, me refiero a la creatividad, a la intuición, a la iniciativa, a las ideas, a la percepción. Hola Inés, nos vamos a volver más perceptivas y más sensibles. En toda la expresión de la palabra, vamos a trabajar esa sensibilidad. Y cuando hablamos de percepción, hablamos del corazón. Entonces el corazón y la imaginación están ligados. Están ligados el corazón con la imaginación. Eso es lo que vamos a aprender a trabajar. Entonces hoy cuéntame qué aprendiste. Cuéntame qué aprendiste. A ver, cuénteme pues. Empiece a contar. Saque a su niña pataletuda. Voy a sacar a mi niña. Ay, bueno, pero antes de escribir voy a compartir. Buenos días, Viviana, ¿cómo estás? Viviana Patricia Valderrama, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? Cancelar. Es que traducción sin conexión. Luisa Zapata, que gusto, llegó Luisa, 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 llegó Luisa. La mujer del... Iba a compartir, pero mi papá no deja. ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¿Qué papá? Estoy haciendo el video. Bueno, pero es que no tengo dónde ponerlo acá. Ah, le pareció interesante el de ayer. Sí, el de ayer me gustó. Ah, vea. Por eso lo acudí. Ah, por eso me llamó, porque le gustó el video de ayer. Bueno, es que me compró el libro, que si saca otro libro, cuando que lo mande para escuchar. Ah, le gustó el libro. Bueno, ah, bueno, listo. Voy a seguir con el video. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces, me doy cuenta que me distingo del animal. Oiga, me distingo del animal. Papá, ¿en qué se distingue uno del animal? Somos animales, ¿y de qué nos distinguimos de los animales? Ok, me distingo del animal. Bueno, entonces voy a sacar mi cuaderno y es el día número 41. ¡Ay, cómo estamos de juiciosas, Ana María! Déjalo que él quiere chisme y escuchar. Oiga, que usted quiere chisme. Que lo dejemos, que usted quiera escuchar. Sí. Ah, bueno, sí, él quiere aprender tan bien, tan hermoso, ¿cierto? ¿Cómo les parece mi papá? A mí me gustó la coherencia. ¿Y qué le gustó, papá? Cuéntenos, a ver, ¿qué le gustó? Sobre los celos, sobre esas huevonadas de celos. Me gusta eso que es que una persona celosa es un loco. Ah, o sea, un celoso es un loco. Ay. Es que celan sin saber, se supone. Ah, o sea, que uno cela sin saber, sin tener idea. Su mamá era muy celosa y yo muchas veces sin hablarle a una mujer y ella ya celándome es que porque me había mirado. Y yo ni dame cuenta. ¿Usted ni se había dado cuenta que lo miraban? No, no, no me daba. A la tienda entraban muchas y es que me miraban, decía ella, pero para ella yo no veía. ¿Le va a gustar un viejo? Nada. Ave María. ¿Será que las mujeres tenemos una imaginación muy grande? Era una imaginación muy grande. Y si uno tuviera la imaginación es que ya vean las mujeres que uno tiene, también los hombres son celosos. Santiago es celoso. Aquí en el, sí, aquí estoy afuera en el solar, aquí estoy, bueno, listo. Ah, mi papá quiere que sigamos hablando de los celos. Luis, ¿usted quiere que sigamos hablando de los celos? Bueno, ¿cuál es el título de la obra? A ver, ¿cuál es el título de la obra? Es que, es que, como, listo, el título de la obra es, eh, La Mujer del Futuro. ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Ok. ¿Y qué fue lo que dijo La Mujer del Futuro? El título de la obra, La Mujer del Futuro. Ok. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Aprende y comprendes más cuando adquieres conocimiento Mediante la lectura, lectura y escritura. Ok. Entonces, a mi papá le pareció muy interesante el tema de ayer, y el tema de ayer hablaba de que la mujer era muy celosa. Pero entonces era que estábamos hablando del instinto animal. ¿Cierto, papá? Eso era lo que estábamos hablando, del instinto animal. Oiga, que el chimpancé tiene 20 hembras y es celoso, el hijo de puta. Ay, mi papá es mi charro. Ah, o sea, que el chimpancé, sí puede, el chimpancé, sí puede tener 20 hembras. Y entonces, si llega otro más bravo que el chimpancé, se puede ya tener las 20 hembras. Mientras tanto, no, el hombre solamente puede tener 20 hembras. Oiga, a nivel genético, el hombre solamente puede tener 20 hembras. Y el chimpancé gana de fuerza. ¿Sí o no, papá? Ah, está muy bravo. Es bravo, el chimpancé es bravo. Y entonces, ¿las hembras qué hacen cuando el chimpancé tiene 20 hembras? Siguen con él. Oiga, siguen con él porque él las protege. Ok, las protege de los animales feroces que hay en la selva. Ok, perfecto. Mire cómo vamos aprendiendo. Estamos, apá, ¿y usted se vio ese programa? ¿Usted se vio ese programa? Usted se vio ese programa. Apá, es que mire, vea, nosotros, nosotros tenemos tres cerebros. Vea, ahí está el chimpancé. Ah, véalo ahí. Véalo, es que nosotros tenemos tres cerebros. Ah, bueno, entonces, por eso es que sale enamorado. Ah, o sea, que el hombre es enamorado porque en la genética, en el ADN, nosotros venimos con ADN de chimpancé, de mico, de mono, de salvaje. Y nos diferenciamos entonces porque empezamos a leer y a escribir. Porque al chimpancé, si el chimpancé, si el chimpancé, lo empezamos a educar, a leer, a aprender, a escribir, entonces se vuelve un chimpancé educado. O sea, que el hombre que es infiel es un chimp... Ah, oiga, muchachas, ustedes sí aprenden. Y miren que tengo aquí un señor de 80 años que sí sabe de eso, ¿ok? O sea, la clase es completa. Oh, my God. Apá, claro, si nosotros somos unos chimpancés. Si en el... Si en el... Mire, está comprobado científicamente, según la neurociencia, estudien, lean y aprenden. Nosotros tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cerebro de chimpancé y tenemos un cerebro humano. Somos una mezcla genética. Comprobado científicamente. Entonces, en el ADN de nosotros hay una cosa animal totalmente. Hay una cosa que es un simio. Somos unos simios. Unas micas bailando y unos simios mirando a ver qué van a hacer. Oh, my God. Qué interesante. Vea, apá, mire, yo le leo. Le voy a leer para que aprenda a manejar ese simio que tiene dentro de usted, vea. Eh, ah, déjame decirte cómo es tu cerebro según la evolución de la humanidad en este planeta Tierra. Eh, ¿cuáles son estos tres cerebros? Nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos el reptiliano, que es el cerebro instintivo de supervivencia y es el con el que tomas acción. O sea, el que dice, a ver, qué hay que hacer y lo hacemos. Tenemos otro cerebro, que es el emocional, que es con el que sientes. O sea, que el emocional es el del gorila. Y tenemos el neocortés, que es el cerebro racional, que es con el que pensamos, que es el que nos diferencia de los animales. Entonces, nosotros tenemos un instinto animal por naturaleza. Las mujeres somos celosas por naturaleza, porque como un mico se come 20 micas y nosotras nos tenemos que quedar calladas. Es que yo no entiendo. Y yo ya no, yo, yo quiero ser una mujer educada. Yo no entiendo por qué ustedes tienen 20 hombres, de 20 mujeres y nosotros no tenemos ni uno. ¿Cómo se envía mujeres que tienen 29 o? Ah, o sea, que la mujer está leyendo y está aprendiendo y entonces la mujer ya se está volviendo también igual al hombre. Claro, si ya los hombres no nos defienden de la tierra, nos toca irnos a trabajar a paz. Eso era, lo que pasa es que apabea. Yo entiendo que, digamos, hace que los simios tenían 20 mujeres porque el simio defendía a esas 20 hembras. Las defendía de todo. Porque los musulmanes manejan 20 mujeres. Por eso, pero... Porque las manejan tapadas para que no vean los otros hombres, no las vean destruir. Ok, entonces vea, yo entiendo que los simios tenían 20 hembras y que es un instinto animal porque el simio era muy fuerte, muy guapo y él era capaz de matar a todas las fieras. Y las mujeres, por miedo, se quedaban ahí con las crías porque como el simio lo único que hacía era comérselas, entonces las hembras, miquitas, tenían muchos miquitos. Y ella, el trabajo de ella era cuidar los miquitos. Ok, eso fue en la época primitiva, hace más de 500 mil años, ¿sí o no? Cuando comenzó el mundo, listo. Pero resulta que la vida ha evolucionado y entonces resulta que seguimos con ese ADN y seguimos con esa misma estructura, o sea, de animales. Pero resulta que ahora a la mujer le toca ir a trabajar y ya le toca defenderse ella misma de todas las fieras y las fieras que son. En este mundo, vea, en este mundo cuáles son las fieras, pagar la renta, está igual que el hombre apá, o sea, la mujer ya tenemos que trabajar. Hombre, vea, y ahora que se montó Iván Duque, se montó Vicipresieta Marta Lucía y van a apoyar a la mujer el 100% y a darles puestos los costos. Bueno, entonces, vea, entonces la mujer, la mujer ya tiene que salir a defenderse a la calle. Ya la mujer tiene que trabajar, ya no nos defienden de los animales porque ya nos toca ir a trabajarlo. Nos toca ir a comprar la comida, nos toca venir a hacerla, nos toca cuidar a los niños, nos toca pagar en la casa. Entonces ya hay una igualdad. Entonces esa igualdad ya nosotras ya no estamos tan simias, tan monas. Y el hombre tampoco puede seguir siendo tan macho, ya tiene que haber una igualdad. Pero eso cómo se adquiere, se adquiere mediante... Pero tiene que, entonces el hombre se tiene que educar a papá. Ah, claro que sí, mía, es que si no educando es qué. El hombre tiene que leer, el hombre tiene que aprender a manejar el instinto animal y a dejar de ser tan animal porque ya las mujeres no somos tan bobas que nos quedamos quietas porque ellos tienen 20 hombres. Ya evolucionamos las mujeres y el hombre también tiene que evolucionar, el hombre también tiene que ser consciente de que el instinto animal lo tiene que saber controlar. Pero eso es lo que nos diferencia de los animales, pero es todo un proceso, o sea, esto no es así tan mamey. Santiago es el oso y tiene 22 años. ¿Qué, porque la novia baila moviendo el culo en la discoteca? ¿A él sí le da rabia que la novia mueva el culo en la discoteca? Claro, y a quién no, sí o no, Viviana, sí o no, muchachas, a quién no le choca que la novia mueva la nalga en la discoteca. Pero hay que educarnos, tenemos que educar a los jóvenes, tenemos que educar a las muchachas. Si las muchachas aprendieran a entender cómo es la raza humana, de dónde es la descendencia, cuántos cerebros tenemos. Entonces, si yo aprendo a ser inteligente, yo aprendo a entender que tengo tres cerebros, que tengo un cerebro que es animal totalmente, que tengo un cerebro que actúa por instinto, tengo un instinto animal. Y todas las canciones que hay en este momento tienen que ver con el instinto animal. ¿Sí o no, muchachas? Me voy para tu casa sin pijama, sin pijama. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el amor. Me las chingo a todas. Todas las canciones son me las chingo a todas. Tengo cuatro, felices los cuatro. Nos vamos de paseo, nos vamos a hacer el amor. Y ya te saqué, ya te saqué. O sea, todas las canciones. Hay otra que sacaron a hora nueva. Y es que, porque ya la mujer se está volviendo infiel, más que antes. Ya la mujer se está volviendo infiel. Y entonces sale por la noche y le pone los cachos al hombre y dice, no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. ¿Cómo le parece? Las mujeres somos más inteligentes todavía. Claro. Entonces hay que educar a las niñas, hay que educar a las jóvenes y hay que decirles, vea, tenemos tres cerebros. Tres cerebros. Tenemos un cerebro de chimpancé. Yo hoy voy a trabajar con este chimpancé. Vamos a poner, vamos a ver cómo es este cerebro de chimpancé. Tengo un cerebro de chimpancé. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la juventud, ¿qué es lo que está haciendo? La juventud trabaja con el cerebro de chimpancé, con el cerebro reptiliano. ¿Qué más va a hacer, pues? Nos tenemos que educar. Y hay gente que se muere con el cerebro reptiliano. Nunca fue humano. ¿Sí o no, muchachas? Bueno, cuéntenme qué aprendieron. Yo aprendí mucho aquí con don Darío. Don Darío, pero entonces uno puede aprender a ser humano. Entonces, ¿cómo aprendo a ser humano? Bueno, controlándome, aunque vea mujeres muy lindas. Claro. Oiga, y por ejemplo, yo recompuse mucho con ese libro que usted me dio del poder de la mente. Leer es bueno. Ese señor tiene plantas que... Y me dijo que si sacaba un libro nuevo, se lo matara. Ah, o sea que usted se compuso con la lectura. Claro. La lectura es la que compone. Usted es del monte, sale es un huevón o tigre. Ah, mi papá es mi charro. O sea que nosotros nos... Usted vino como a tener un poquito de inteligencia cuando empezó a leer entonces. Sí, yo era muy bruto y muy peleón. Ah, era muy bruto y muy peleón. Y ahorita ya se volvió... Se volvió más decente con la lectura. Yo era uno más perraco. ¿Ah? Ah, o sea que usted manejaba el instinto animal y se defendía con el instinto de animal. Ah, vía. Y mujerero, ya no es uno mismo daño el hogar. Ah, o sea que por eso era mi mamá celosa, porque usted era mujerero. Ah, pobre. Eso era mía. Por eso era que ya él no me daba buena vida porque era celosa. Claro. Era un tigre usted. Oiga, aquí tenemos al mago que nos da clase de cómo ser un tigre. Ay, qué belleza, qué hermosura. Tan bello. Oiga, qué tan bello usted, papá. Le están diciendo por ahí que usted era un tigre. No, no, yo era muy, muy, muy maluco. Bueno, entonces, bueno, yo les voy a decir qué aprendí hoy. A ver. Apá, o sea que un hombre de 80 años como usted, que ya tiene un recorrido y que tiene una experiencia, si usted nota que cuando usted lee y usted aprende, cambia la mentalidad. Usted era bruto. Usted era bruto, pero ahora, ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es ahora? Un hombre sin estudio es un animal. Por eso, papá, o sea, un hombre sin estudio es un animal, ¿cierto? Es un animal. Por eso es que la violencia en las guerrillas y en los parágrafos, gente que no tiene estudio, el estudio es matar. Ok. Pero entonces, si yo aprendo a ser una mujer y a entender, ¿cómo hago yo para no ser entonces tan celosa? Hoy en día en las escuelas y verá que los niños ya no son tan violentos. Ah, los niños no son tan violentos. O sea, la violencia es un instinto animal, pero que se puede modificar mediante el estudio y la lectura. Y cuando usted le enseña a una persona a pensar, a usar la razón. Por ejemplo, un tomador de tigre, el tigre es muy bravo y lo educa. Ok. 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 Entonces, mi papá está confirmado, muchachas, que nosotros, mediante la lectura y la escritura, aprendemos a ser humanos. Y que no importa si tenga 80 años, como mi papá, se leyó este libro y aprendió. ¿Cierto, papá, que usted aprendió mucho con este libro? Y con el otro que usted me dio también. Ah. Y allá cuando estuve allá, me voy todos los días, leía uno distinto. Ok. ¿Y aprendió mucho con la lectura? Aprende uno bastante. Uno aprende. Ay, qué hermosura, ¿cierto? Eso es hermoso, este viejo divino. Bueno, yo que aprendí que tengo... Bueno, este es un simio. Me quedó ahí dibujado lo más de charro, ¿no? Pero aprendí que la mente humana es esto. Y en la mente humana está dada por el tercer ojo. Básicamente, la mente humana está dada por este tercer ojo. Entonces, este animal, el rectil, el rectil, es el que nos hace tomar acción. Pero este es un instinto. Y hay mucha gente que trabaja con este cerebro. Es instintivo. Vive en guerra. Vive en lucha. Vive, este es el cerebro que le gusta el poder, que le gusta la competencia, que le gusta el tener poder, el poder mandar, el gritón, el que manda, el que tiene territorio. Este es el territorio. Este es el territorio. Mientras un cerebro tenga el territorio. Y este es el territorio. Este es el de los celos. No, perdón. Este con este. Porque este aquí está involucrada la emoción. Estos dos. Estos dos son los que tienen la pelea. Cuando usted ya empieza a involucrar el corazón, cuando usted ya aquí, en el humano, es ya donde está el corazón, pero con la sensibilidad. Porque los animales también tienen corazón. Los animales, un perro tiene afecto. Los animales también tienen afecto. Entonces, la única diferencia que nosotros tenemos con respecto al animal es que somos capaces de leer, de aprender, de comprender. Y eso es lo que nos ha hecho diferentes. Y eso es lo que nos ha hecho crecer. Y entonces ya mi papá, como es un hombre educado, papá, si usted pudiera de pronto volver a tener una oportunidad y de tener, de volver a tener juventud o de volver a vivir, usted, ¿qué le recomendaría, por ejemplo, a Santiago, que apenas tiene 22 años? Y que, ¿cómo sería él? O sea, ¿qué es lo que más vale la pena en la vida? Usted que ya vivió 80 años. Ser honrado, eso es lo que nos, y no va a estar ya nadie. Esa es una idea de las buenas. La honradez. Pero tampoco, tampoco de hacer bastar de otro. Porque entonces, la humanidad es muy, muy difícil. Si lo ven a uno mantito, le montan. Ah, o sea, tampoco ser tan huevón. No, 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 hombre. Ay, tan bello. Ah, bueno, y nosotras las mujeres, para no ser tan celosas, ¿qué haríamos? Pues, hombre, no debe celar. La mujer nunca debe cogerle el celular al hombre, ni la billetera a ver quién lo llama. Usted es el que no vea, no tiene rabia. Ah, ya, o sea, no meterse, no cogerle las... No cogerle el celular pa' nada al marido. No, nada, ni el que coja el suyo tampoco. Ah, y el que tampoco coja el mío, o sea, nada. Respeto por la... por la... por lo de la... A ver, ¿cómo se llama? Ah, por lado. Ah, pero entonces eso se llama respeto. Respeto entre los dos. Respeto entre los dos y de tener una privacidad. Pero, papá, ¿usted está de acuerdo con la familia? Claro, es que uno sin familia también. ¿Qué tal que yo no tuviera hijos? Estaba llevado el puto allá con 81 años. Como a usted le pareció muy buena, Cruzcaro, que era compañero mío de Cuango, que se movió en una pesebrera con las dos patas muchas. Ah, o sea, que la familia es un valor importante que nosotros debemos de rescatar. ¿Usted cómo ve a su tío? ¿Y cómo vive con los hijos que tiene? Ok, entonces, nosotras las mujeres tenemos que aprender a rescatar que somos líderes y que somos madres y que tenemos que tener un hogar, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer entonces con esos hijos por allá tirados todos en la calle, perdiéndose en las drogas y embolatados? Estoy con el mamá. Y vamos a tener que volver a no faltarle a nadie. ¿Sabes una cosa? Yo creo que los valores de tener una familia y nosotras las mujeres, ¿cierto? ¿Es para que nosotras las mujeres somos como el centro de la familia? Es decir, mujer no hay vida. A ver, yo solo no es que viva tan bueno. No le hace falta una compañera, porque a mí no me gusta conseguirme un novio. Ya saben de dónde salí yo. Bueno, mis muñecas hermosas. El aprendizaje fue muchísimo. La verdad que este chimpancé, esto es un chimpancé. 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 Mico, mico, mico. Mico. Un mico. Un mono. Esto es un instinto animal. Y nosotros en el ADN, nosotros somos una mezcla de razas. Por eso es que es tan difícil que nosotros mismos no nos entendemos, Luisa. Luisa, usted tiene sangre reptiliana. Luisa, usted tiene sangre. El título de la obra, la obra se llama La mujer del futuro sabe que aprende y comprende cuando adquiere conocimiento mediante la lectura y la escritura. La mujer del futuro sabe que aprende y comprende cuando adquiere conocimiento mediante la escritura. Yo tengo raza reptiliana. Yo tengo raza de monos, pero también soy humana. También hay una parte de Dios en mí. Y esa parte de Dios en mí, yo la activo con la imaginación. Y yo me distingo de lo animal porque tengo la capacidad de leer y escribir. Y esto hace que yo pueda modificar mi ADN. O sea que nosotros, como generación, tenemos todas las probabilidades de mejorar como raza humana. Y no es posible que en el siglo XXI todavía estemos actuando tan y tan de manera irracional. Entonces, la educación sí debe de ser un principio básico en nuestra familia. Y la familia, vuelvo e insisto, yo defiendo la familia. Yo defiendo el hogar porque en el hogar es donde uno aprende la vida. La vida. En la escuela te enseñan matemáticas, en la escuela te enseñan ortografía. Perdón, te enseñan cosas, pero modales y valores los enseñamos en la casa. Y nosotras las mujeres de 50 años tenemos una labor muy grande con estos hijos. Nosotras somos abuelas. Mire, mi papá, mi papá de 80 años. ¿Usted qué quisiera dejarle a la descendencia, papá? ¿Usted cómo quisiera que nosotros viviéramos? Muy bien. Que viviéramos bien. A mí me encanta que les vaya bien. Que nos vaya bien, pero que no estemos en drogas. Ah, no, no, qué talo. O sea, nada de drogas, que no estemos con vicios. Ni los nietos ni los tatarayetos quiero ninguno de ellos. O sea, usted a sus nietos y tataran... ¿Usted ya tiene tataranietos? Sí, no quiero que... quiero es que aprendan y que sean... Vea, a la niña yo le voy a ayudar para el modelaje. Ah, o sea, usted quiere... Yo le voy a que me muera, no me llevo nada. Usted no se lleva nada para... Pero entonces usted quiere ayudarles a que progresen. ¿A que progresen? No, no, al huevo no le ayudo. Yo ni me gusta para vicio, conmigo no es amigo. Si le llaman y le dicen que le den para el vicio, ¿usted no le da ninguno para el vicio? No, no. No le doy a ninguno. Ah, bueno, imagínese que padre está de acuerdo con que los hijos sean viciosos y que estén en la calle robando, y que estén en la cárcel, y que tengan problemas, y que... Nadie, ninguno. Yo pienso que ninguno. Entonces... Y tratar bien a las personas. Y tratar bien a las personas. ¿Vio? ¿Vio muchachas? Y lo dice un señor de 80 años. O sea, que vale la pena que nosotras como mujeres nos volvemos... ¿Nos integremos para ayudarle a nuestros hijos? Yo pienso que sí. Pienso que sí. Que vale muchísimo. Y... Y a veces... Digo, ay, Dios mío, que... Para empezar aquí este reto, ¿qué voy a hacer? Pero la verdad que he aprendido muchísimo. Bueno, los dejo. Mañana nos vemos. Cuéntenme qué aprendieron ustedes hoy. A ver, que no me han escrito. Queda confirmado, queda confirmado que para la próxima, el próximo reto se va a llamar reprogramación del ADN cuántico. Y vamos a trabajar estos tres cerebros. De nuevo los vamos a involucrar. Reprogramar es parte del ejercicio porque reprogramar el ADN cuántico es necesario saber de dónde venimos, cómo está nuestro ADN. Nosotros en el ADN tenemos una mezcla de razas. Por eso es que es tan complicado aprender a entendernos a nosotras mismas porque dentro de nosotras tenemos razas muy fuertes. Imagínate la mezcla de López, Cardona, Álvarez, Morales, más toda la descendencia anterior. Entonces, nosotras tenemos que aprender de dónde genéticamente nosotras venimos. Cuáles son esas mezclas de razas que tenemos para nosotras podernos educar y para podernos entender a nosotras. Y cuando ya nosotras nos convertimos en un ejemplo, entonces ya ahí sí le podemos hablar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos van a ver que nosotras somos un ejemplo y nos van a hacer más caso. Bueno, nos vemos mañana. Continuamos con el reto. Me escriben que aprendieron y me pasan por favor la sopa. Es que la sopa, la foto. Chao. Chao.